Trabajar bien, esforzarme, porque las cosas a veces no me siguen saliendo, pero creo que la importancia es que el grupo confió mucho en mi. Este gol se le dio a todo el grupo porque el grupo quiere que Mambos llegue bien a los finales y finales, porque sabe que ahí las cosas me van bien. Esperemos que este triunfo nos sirva mucho para lo que viene, verdad.